Bueno señores, esta noche nos sentimos contentos de estar aquí en el Chino VIP, gracias a todos ustedes por venir aquí, se les agradece el apoyo que nos están dando, aquí ustedes vienen siempre al Chino VIP y si ustedes vienen, nosotros venimos también. Gracias mi hermano Manigua Sound. Manigua Sonido, caramba, ese sí es bueno. Y puso el sonido y puso un wiki también. También, también, así mismo, bueno, pues vamos arriba con esto que dice así, señores, ahí. Y es el guache, a otra dimensión. Hoy se ve. Señores, tengo ganas, hay ganas de beber. Señores, tengo ganas, hay ganas de beber. Ay, que por esa morena, yo quiero amanecer. Ay, que por esa hembra que está ahí, yo quiero bailar del huevo. Porque yo tengo ganas, porque yo tengo ganas. Porque yo tengo ganas, porque yo tengo ganas. Ay, mamacita. Sonando la bienarra del guache. La que no tiene rival. La original. Suena guache. Ay, ya. Ay. Suena guache. Suena guache. ¡Suscríbete al canal! Hace tiempo que no me siento un hombre feliz Y es que no puedo vivir sin ti Si te buscaré Mi vida te sienta una noche sin nunca Con el mundo mío te amaré Te amaré, te amaré No aguanto más, te buscaré No puedo más, aguanto más 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 ¡Ay caramba! ¡Vamos el mambo! ¡Ajá! ¡Arriba, chau! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Cuidado, Juachi, cuido! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, muchachos! a el bueno manigua sonido oye el santi está por aquí también ese es mío ¡Selenio! ¡Vamos arriba! ¡El Luis! ¡Ahí está! ¡Venio! 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 Rafael, dile a romeriz que me esperen el salón Elec Rodriguez, que me esperen el salón Que llevo los materiales para la lucemajón Ay, que llevo todos los fefer para la lucemajón Dime que sí, ay, dime que sí Cuando llore me del peino yo comienzo por el cuello Cuando yo le meto el peine, comienzo por el cuello Dime dice Guachimán, desenrédame primero Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí Ay, dime que sí Dime que sí Ay, dime que sí Dime que sí, dime que sí Ay, dime que sí Merenice Ay, dime que sí Oye, Selenio Ay, dime que sí Manigua sonido Ay, dime que sí En el chino vinipino Ay, dime que sí Yane Guerrero Ay, dime que sí Estamos gozando Ay, dime que sí Hagan una bulla Ay, dime que sí Ay, dime que sí Ay, dime que sí ¡Epa! ¡De servicio, Guachi! 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 ¡La Buya!